Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como aumentar o mejorar la seguridad de tu móvil, Android. El sistema operativo mas usado en teléfonos móviles es Android, con gran diferencia. Llevamos nuestros dispositivos a todos lados, se podría decir que son parte de nosotros. Muchas de nuestras actividades como trabajar, estudiar o juntarnos con amigos, dependen en gran medida de nuestro teléfono móvil. Al ser Android el sistema operativo mas usado, evidentemente también atrae a las personas que con malas intenciones intentan infectar nuestro dispositivo móvil con malware para robarnos información y entre otras cosas. Esta clase de malware pueden poner en peligro nuestra información privada, ni hablar de aquellas personas que tienen aplicaciones con cuentas de bancos o cosas similares. En esos casos, la información que tienen en sus terminales es considerablemente importante. Es por eso que es fundamental aprender como mejorar la seguridad en Android. Y justamente en este video vamos a hablar sobre el tema. Y a darte una serie de consejos para que puedas sentirte seguro al usar tu dispositivo. Dicho esto, comencemos. En este video te daré unos tips para que tengas en cuenta. Primero, evita tener información importante. Sabemos que parece una tontería, pero es la mejor alternativa. Recuerda que ningún método es infalible y siempre existe la posibilidad de infectarnos con algún virus. Pero no se trata de solamente malware. Los dispositivos móviles se pueden perder o también pueden ser robados. Esto pone en peligro toda nuestra información, por más contraseñas o patrones que tengamos. En caso de que esto ocurra, si nunca estuvo dicha información en el teléfono, no vas a tener ninguna clase de problema. En muchas ocasiones es mejor mantener ciertos datos sensibles en el ordenador. Aunque lo más recomendable sería tenerlo en físico, ya sea en un papel y bien escondido. Pero eso no viene al caso, ya que en este video la idea es mantener nuestro móvil seguro. También te recomendamos que pongas contraseña en tu móvil. Y no estas típicas contraseñas de 1, 2, 3, 4, 5. O tu fecha de nacimiento o la de algún familiar. Aunque si no quieres complicarte la vida, simplemente intenta por combinaciones. Y recuerda usar siempre asteriscos y guiones. Que son dos símbolos que son fáciles de colocar y fáciles de recordar. Ya que como dije anteriormente, muchas personas cometen el error de tener como contraseña su fecha de nacimiento. O la de algún familiar. O el nombre de su hijo o mascota. Otra cosa es que debes tener cuidado de donde descarga las aplicaciones. Muchas personas descargan aplicaciones en formato APK. Desde cualquier sitio web. El problema es que dichas aplicaciones vienen modificadas en algunas ocasiones y pueden terminar infectando tu terminal. Lo ideal es que descargues aplicaciones de la Play Store y nada más de esta tienda. Ya que las otras tiendas no tienen las medidas de seguridad que aplica Google. Otra cosa que debes tener en cuenta es que al momento de instalar una aplicación, esta nos pide unos permisos para que funcione dicha aplicación. El problema es que a veces otorgamos permisos que pueden terminar por perjudicarnos. Así que ya sabes, si la aplicación no es de una fuente confiable, ten mucho cuidado con los permisos que le otorgas. Imagínate que descargas una aplicación de linterna o algo similar. Y que te pida permiso para acceder a tus contactos, a tu galería, a tus documentos, entre otro. Es algo raro, ¿no? Es por eso que debes estar pendiente qué tipo de permisos solicita tu aplicación. Otra recomendación que te damos es mantener tu móvil actualizado, ya que esta viene con actualizaciones o parches de seguridad, que son muy útiles a la hora de enfrentar cualquier amenaza. También recomendamos que elimines aplicaciones que no usas, para evitar de que estas se ejecuten en segundo plano. Y como última opción, te recomendamos que descargues un antivirus, ya que estos, a pesar de que no son 100% efectivos, igual nos pueden servir de mucha ayuda. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.